Karina, y regresamos nuevamente a la avenida Canadá, cuadra 12 de la Cebicharía Don Alejo, donde no ha pasado muchos minutos y ya hay una larga fila de taxistas que se han llegado para recibir el almuerzo de hoy, que consiste en un dúo marino, también por supuesto su chicha morada y además viene una sorpresita extra. Estamos acá con nuestro primer conductor, buenas tardes, bienvenido a Exitosa. ¿Dónde estaba cuando escuchó el llamado? Yo estaba acá en la avenida del aire, estaba en el aire con Canadá, así que escuché, dije no, hoy es, hoy es y llegué, llegué corriendo. Ya, otras veces ha estado pendiente. Sí, sí, pendiente, pendiente, siempre he llegado ahí y ya no alcanzaba, pero esta vez felizmente que sí, estuve cerca y llegué. Ahora, demuéstrenos que usted es un fiel oyente de Exitosa, ¿cuál es la programación, por ejemplo, a ver, de la mañana? ¿Con quién empieza? Sí, hoy es piso con Nicolás, sigo con Karina, después la hora del deporte, no, olvídate, sí, sí, estoy enganchado todo el día. Así es, Karina, entonces, por supuesto que nuestro amigo taxista se ha ganado su premio, ahí está su comidita de hoy, su almuerzo de hoy, y vamos a demostrar, a ver, lo que hay en el interior para que se vea, pues, que Exitosa y Don Alejo no mienten, ¿y qué es lo que se está llevando a ver? Vemos ahí su chaufa, a ver, su chaufita amarillo, a ver. Cevichito. También tiene su leche de tigre. Leche de tigre. Así es. Su ceviche. Cevichito. Sus cremas, su canchita, por supuesto, básico. Y su rica chicha morada. Su chicha morada. Así es, Karina. Entonces, vemos que en esto consiste el almuerzo de hoy para todos nuestros amigos taxistas que han llegado, y podemos ver hasta el fondo cómo ya la larga cola está acá formándose. Señor, buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Usted es el segundo en llegar donde se encontraba cuando escuchó el llamado. Mira, yo todo el día, todas las horas escucho Radio Exitosa. Estaba al frente. Ni bien escuché una vuelta en U y me vine, por eso llegué segundo. Muchas gracias a la señorita Novoa, que sigue con éxito en su programa. Es a usted, gracias a usted. El programa favorito de usted es de Karina. Sí, sí, no, todo el programa, desde comenzando, desde la mañana, desde Lucas, todo. Muy bien. Entonces, Karina, también le regalamos, por supuesto, su almuerzo del día de hoy. Y vamos con un taxista más, porque vamos a ver la fidelidad de nuestros amigos taxistas hoy, acá, en esta tarde. Recordemos el lugar, la avenida Canadá, cuadra 12, exteriores de la cevichería Don Alejo. Señor, buenas tardes, ¿dónde estaba? Hay una cola larga. Acá cerca, por la estación La Cultura, estaba cerca. ¿Y ya cuántas veces, digamos, va usted, estando pendiente, a estar cerca, y de pronto hoy, pues, resultó... No, la tercera vez, la verdad. La tercera vez, porque siempre escucho. ¡Qué bueno! Siempre escucho la radio y tal. Siempre escucho la radio. Ahora, importante saber, señor, ¿desde qué hora usted está trabajando? Sobre todo con este calor, pues, que aún no se va. Claro, desde las cinco y media de la mañana estamos trabajando. Cinco y media de la mañana. ¿Y hasta qué hora se queda? Hasta las seis, siete, depende de donde uno se encuentra, hasta las ocho, a veces, nueve, depende, pues, no tenemos horario. Bien, entonces, Karina, nuestro amigo taxista todavía tiene por lo menos unas cinco horas para continuar acá trabajando, así que vamos a obsequiarle su almuerzo de hoy, que consiste, ya hemos mencionado, en un dúo marino junto a su chicha y también, pues, una sorpresa adicional. Bien, entonces, Karina, como podemos ver, la larga fila todavía continúa y nosotros vamos a seguir premiando a nuestros amigos conductores, a nuestros amigos en el delante, quienes son nuestros mayores oyentes. Esta es la información, entonces, que tenemos a estas horas de la tarde desde la cevichería Don Alejo. Parásitosa en Lima, 95.5. Regreso contigo, Karina. Muchas gracias, y así cerramos nuestra hora del bitute con el agradecimiento, por supuesto, a nuestros emprendedores y a nuestros amigos taxistas. En Exitosa hemos presentado La Hora del Bitute La Hora del Bitute La Hora del Bitute